Señor presidente, yo a usted lo conozco aproximadamente hace 30 años y soy testiga de su entrega, de su lealtad a la patria, de su trabajo en favor de la izquierda, de su convicción revolucionaria y democrática y no voy a permitir, ni vamos a permitir en este grupo parlamentario de Morena que se le falte al respeto, no por ser el presidente, no por eso, porque usted ha sido congruente con sus ideales, con sus convicciones, con sus principios y ha mantenido, aún con diferencias que hemos tenido, se ha mantenido siempre en la izquierda. Aquí no venimos a buscar ni premios, ni venimos a buscar quiénes me empujaron o quiénes me agredieron. Usted tiene derecho a sentarse donde quiera, a comprar donde quiera, porque es su sueldo, es su vida y usted puede hacer lo que quiera con su dinero. Pero le voy a decir algo, hoy vamos a aprobar dos leyes fundamentales, pero la segunda, después de seis años de insultos en la anterior legislatura, la segunda reforma que queremos aprobar el día de hoy, no vamos a permitir más insultos, ni a usted, ni a este órgano, a este Senado de la República. Le pido por favor que a ninguno de los poderes le demos epítetos, adjetivos, porque cuando utilizamos adjetivos se acabaron las argumentaciones. Yo le pido a usted que se mantenga firme, es usted un hombre de principios, pero le pido también a todo este Senado, especialmente a quienes se mofan y viven burlándose de nosotras, de nosotros, que le tengan a usted respeto y le tengan respeto a este Senado. Usted hizo las cosas bien, usted está en el derecho de defenderse, usted tiene y debe defender la institución del Senado de la República, pero no le vamos a permitir a nadie, ni que la ofenda usted, ni que vengan aquí durante ocho o diez horas de discusión a ofendernos. Por favor, argumentos y no adjetivos. Muchas gracias.